En México hay pocas vacunas y solo se le están poniendo a los adultos mayores y pues yo como joven, la verdad ni siquiera hay posibilidad de que pase, ¿no? Entonces pues fue más fácil venir aquí. Escuché de la vacuna, entonces me acerqué para ver si consigo la vacuna. En mi país la situación está un poco crítica, la vacunación avanza pero en un proceso lento, mucha gente todavía no tiene acceso a las vacunas. Veníamos de vacaciones una semana y como creo que en mi país me falta bastante tiempo para vacunarme, y me dije, bueno, si puedo me voy a vacunar.